Hola a todos, ya estamos en Aguascalientes porque el día de hoy vamos a tocar en la Feria de San Marcos en el Foro del Lago a las 9 de la noche. ¡Ahí nos vemos! Aguascalientes porque el día de hoy vamos a tocar en la Feria de San Marcos Aguascalientes porque el día de hoy vamos a tocar en la Feria de San Marcos Aguascalientes porque el día de hoy vamos a tocar en la Feria de San Marcos Aguascalientes porque el día de hoy vamos a tocar en la Feria de San Marcos